Señores, resulta, dice ni más ni menos que es Porfirio Muñoz Ledo, este resentido político neoliberal que parece no supera su derrota por la dirigencia de Morena, ahora dice que la UIF está de adorno, así es, como siempre, la unidad de inteligencia financiera está pintada, se pretende violentar la autonomía del Banco Central y esto tendrá que resolverlo la Suprema Corte. Cuidado con esto que la 4T no merece, anda muy enojado por la ley que proponen, dice, atención compañeros, compañeras, diputados, la minuta del Senado para modificar esta ley del Banco de México, pues no es buena, obliga a estas instituciones a comprar todos los dólares que le vendan sin comprobar su origen, ello implica involucrar a Banxico en actividades ilícitas. Ustedes creen que de verdad el presidente, los diputados van a estar al servicio de esta postura, pues queda más que evidente que no, pero entendemos el meollo del asunto, estos neoliberales siguen extrañando el poder y nada más es de que les toquen el bolsillo o donde aún siguen podiendo hacer estos movimientos cochinos para sus intereses políticos, pues obviamente salen a vociferar como cacatúas. Todos estos los entendemos. Ahora Porfirio Muñoz Ledo viene a darle, a intentar darle fiesta a una de las instituciones que de antemano el pueblo sabe que es Santiago Nieto incorruptible y trabajando tarde, mañana y noche, que es dentro de los que más ha demostrado que se pueden hacer las cosas bien y que está a la orden del presidente y sobre todo recibiendo la indicación correcta que es trabajar en beneficio del pueblo. Lo simple y sencillamente, señores, la UIF rompe récord histórico en solo dos años, ha congelado 7.5 mil millones de pesos por lavado de dinero, señoras y señores. Esto no lo ven, no lo quieren reconocer, ¿verdad? Ahora decimos en el rancho ha rompido el récord, señores, ¿verdad? Desde la UIF Santiago, el incorruptible Nieto. Se encuentra la UIF en que el sistema financiero le entrega información sobre operaciones relevantes, inusuales, preocupantes, transferencias internacionales, operaciones con dólares en efectivo, cheques de caja y en centros cambiarios. En un hecho nunca antes visto en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, señores. La administración del presidente, la unidad de inteligencia financiera ya bloqueó 31 mil cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero que han significado el congelamiento de 7 mil millones 500 mil pesos. Esto el 1 de enero del 2019, perdón, el 7 de diciembre del 2020. La UIF que encabeza Santiago Nieto ha presentado 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República por la posible comisión de operación con recurso de procedencia ilícita. A esto se suma que revisa información sobre actividades vulnerables como juegos con apuestas, casinos y sorteos, tarjetas de servicio, crédito y prepagadas, cheques de viajero, préstamos o créditos, con o sin garantía, servicio de construcción, comercialización de bienes inmuebles, piedras y metales preciosos, subastas y comercialización de arte, entre otros. La causa de la cuenta congelada ha sido por sospecha de supuesto lavado de dinero y hasta el momento suman 7 mil millones 500 mil pesos de las 31 mil cuentas bancarias en este año. En agosto pasado hubo bloqueos que formaron parte del llamado operativo Agave Azul y el monto de los activos alcanzó los mil 3 millones 208 mil 738.7 pesos. Mientras que se dieron litigios emprendidos por entre por entes vinculados al grupo de Santa Rosa, liderado por José Antonio Yepes, quienes buscan liberar más de 35 millones de pesos que han sido bloqueados por la UIF. La UIF celebra por cierto reformas aprobadas en el Senado contra la corrupción, señores, más de la información que sigue saliendo, que sigue flotando y que esta fachiza, bueno, pues obviamente están desesperados, muy, muy desesperados con tal de que esto no estuviera ocurriendo. Ellos desearían tal vez que estuviera ahorita gobernando Ricardo Anaya, José Antonio Meade, para que esto no lo supiera el tigre. Creo que algo que es lo que más les duele a estos zampones es justamente, señores, el hecho de que el pueblo cada vez está más informado a través de las benditas redes sociales y que todo el dinero que han invertido estos opositores en sus medios chayoteros para intentar desprestigiar este movimiento no les han funcionado prácticamente para nada y eso es algo que no los pueden superar y es algo que los tiene definitivamente mal. Pues, señores, celebra AMLO aprobación de reforma para fortalecer a la unidad de inteligencia financiera. El presidente respaldó el trabajo que ha hecho justamente Santiago Nieto al frente de la UIF y aseguró que le tiene toda, toda la plena confianza. ¿Qué dice parte de la nota? Amigos, se los comparto. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra que se apruebe esta reforma para poder darle más poder y que la UIF siga trabajando. Consideró que se está haciendo un buen trabajo en el congelamiento de cuentas, en la lucha contra la corrupción, en las cuales detalló, pues ya van más de estos siete mil millones. Es una iniciativa que se envió para fortalecer a esta unidad de inteligencia que está haciendo muy buen trabajo a cargo de Santiago Nieto. Van los legisladores a revisar lo que se está proponiendo, pero yo respaldo a Santiago Nieto y le tengo confianza. Se ha avanzado mucho porque se ha congelado cuentas como nunca, decía el mandatario desde Palacio Nacional. Todo el poder a la UIF, ley Nieto, señores. Y yo creo que no solamente el presidente respalda justamente a Santiago Nieto. Creo que también el mismo Santiago Nieto se ha ganado la confianza y el cariño del pueblo, no solamente por su trabajo. Creo que es una persona auténtica que de verdad está haciendo el trabajo por el amor al país. Ya lo decía el mismo Santiago Nieto en una entrevista que Peña Nieto supo de los masivos desvíos de dinero de acuerdo a la UIF. Todo esto no lo hubiéramos sabido con estos otros gobiernos, usted que dice, ¿verdad? Y es que Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia hace unos días, decía que el expresidente Peña Nieto estuvo enterado de los mecanismos que durante su gobierno permitieron el desvío de miles de millones de pesos. Decía, no había posibilidades de que el presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México, decía Santiago Nieto. Reveló que la información aportada por el director de Pemex, Emilio Lozoya, de participar en esta red de sobornos de Odebrecht, quien ofreció aportar información a las autoridades, permitió ampliar la investigación a 70 personas, y que efectivamente, pues dentro de ellas, Luis Videgaray, David Penchina, quien fue senador durante la discusión de la reforma energética, que ahí, bueno, pues entraba también otro personaje, quien estaba dándole, pues, ahora sí que a la aprobación desde el panismo, ¿verdad? En el curul. Y es que, señores, para cerrar este tema, ahí les va la cerecita al pastel, para arreglarle la plana a este Porfirio, ya casi me voy ledo, la verdad es que la unidad de inteligencia financiera está de florero, no, bueno, pues es que miren, andan muy molestos, y es que la UIF, señores, de último minuto, UIF acusa de lavado de dinero al líder capitalino del partido verde ecologista, sí, señoras y señores, es la mismísima UIF quien acusó ante la fiscalía a Ricardo Genaine Mecher, ex propietario del club de fútbol Puebla, y a Jesús Sesma Suárez, líder del partido verde en la Ciudad de México, por formar parte de un grupo que tejió una elaborada mecánica para introducir al sistema financiero activos de probable procedencia ilícita, así como recursos de los que ocultaban su origen y destino. Información de la jornada reveló que en la denuncia figura el nombre de Roberto Javier, Genaine Buenrostro, y hijo del también empresario textilero, como parte del entramado para mover cantidades que no corresponden con las declaraciones tributarias de los implicados y que incluye envíos de dinero fuera del país, transferencias nacionales y uso de tarjetas de crédito American Express por millones de pesos. En el documento se detalló que de diciembre del 2013 a febrero de este año, Genaine Buenrostro concretó nada más 113 operaciones mediante el uso de la tarjeta American Express por poco más de 208 millones. Sobre el monto se precisó que no corresponde con los ingresos declarados. El beneficiario de 39 de los movimientos fue Jesús Sesma Suárez, quien registró gastos por 68 millones. Un poquito más de 68 millones. Mientras que sobre el dirigente capitalino del Verde, la UIF abundó que de junio del 2016 a febrero de este año, Sesma realizó 49 movimientos con una tarjeta de la misma empresa por un consumo total de 27 millones y pico. Y entre las destinatarias se encontraba su esposa, Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón. Por su parte, precisó que de agosto a febrero, Genaine Mecher hizo transacciones por más de 125 millones de pesos con su tarjeta American Express. A dichos montos se añaden movimientos con dinero en efectivo. Por ejemplo, en el 2005 y 2012, Genaine Mecher se tuvo conocimiento de dos depósitos por más de 5 millones, además de 18 retiros por más de 17 millones en sucursales de American Express, BBVA de Puebla y la Ciudad de México. Mientras que Roberto y Jesús llevaron a cabo múltiples transferencias internacionales sin haber manifestado a las autoridades con antelación si realizan actividades de comercio exterior, por lo que existen sospechas de que tienen un origen ilícito. ¡Uy, papaya! Acorralado, el líder capitalino del Partido Verde Ecologista. Esa es la UIF, señores, la que hoy dice Porfirio Muñoz Ledo que está de florero. ¿Qué podemos esperar de estas viejos lobos de mar? Estas vacas heredadas en la política mexicana. Señoras y señores, su comentario, por favor, bien recibido en la cajita de las opiniones. ¿Usted qué opina al respecto? Por supuesto, si estás en YouTube, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada que tengamos algún videíto nuevo.